Aquí se decide, eh, se decide quién va a ser fan de Kuno El Yone O el Yasuo Ay no No No, por favor Dios mío No voy a ser fan de Kuno No voy a ser fan de Kuno No No No, que he hecho No me vean No